Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos desde la delegación de San Buenaventura con la liga de luchadores profesionales de Toluca, con nosotros, que se sienten por fuera de los acordados y más que nada que la gente está de vuelta también en la lucha libre. Gracias por el apoyo que la gente muestra cada espacio que vamos, pues la verdad ya quisiera regresar, la gente, la tarina de la gente, el ring, ya lo soñábamos la verdad. Estamos a semanas también de volvernos a ver también la acción, como el que he escuchado ayer que van a estar presentes en grandes recintos toroqueños, esperen grandes sorpresas y Toluca, no es nuevo ya tener una carrera, ¿qué podemos esperar de un poco para este 2022? En cada evento se entrega lo mejor, se trata de dar al 100%, hay ocasiones que los rivales son muy buenos, muy fuertes, no se puede siempre sacar la victoria, pero siempre dando lo mejor. Muchas gracias Toluca, saludos para el evento. Saludos, nos vemos pronto, fíjense. Adiós.